Te despediste con la promesa de volver en primavera Han pasado tanto tiempo y hoy con el cielo gris y el otoyo triste Te sigo esperando Una tarde gris con gran dolor La dejé ir a mi gran amor Con la promesa de volver en primavera Y amarnos más y mucho más Y amarnos más y mucho más Desde aquel día hasta hoy Lo espero aquí con el mismo amor Con la esperanza de volverlo a ver y abrazarlo Sentir su piel y oír su voz Y amarnos más y mucho más Pasó el invierno, la primavera Pasó el verano y no volvió más Pasó el invierno, la primavera Pasó el verano y no volvió más Llegó el otoño y sus hojas secas Me dijo Cholito no volverá Con todo cariño Te lo dice Te lo dice Te lo dice Rojo y le whisky sal Pasó el verano y no volvió más Pasó el invierno, la primavera Pasó el verano y no volvió más Pasó el invierno, la primavera Pasó el verano y no volvió más Llegó el otoño y sus hojas secas Me dijo Cholito no volverá Llegó el otoño y sus hojas secas Me dijo Cholito no volverá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!